¡Adiós y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! Se armó el bardo, se armó el pedo, locas quedamos patas para arriba, al principio no creíamos que esto pudiera estar pasando Patti chapó y se queda estúpida con esta noticia comadre, si es que resulta que Dispatch, un medio de comunicación allá de Corea Reveló un artículo en el que se informaba que un integrante de BTS, un integrante de NCT, un integrante de Astro y un integrante de Seventeen Habían acudido a un bar nocturno, a un club nocturno, el público coreano no tardó en reaccionar ante esta información En irse a atacar y a criticar a estos idols, pero luego cuando esa información empezó a llegar a Latinoamérica Y luego de que se revelara, muchos fans, muchas personas se empezaron a confundir Así que en este video voy a tratar de aclarar algunas cosas porque ya me eché todos los comunicados que dieron las agencias Ah, porque esto ya se confirmó hermanos, o sea, las agencias de estos idols que están involucrados Ya salieron a dar sus respectivos comunicados en el que aceptan que sus idols habían estado en estas reuniones También vamos a hablar de por qué el público coreano se enojó ante esta situación No necesariamente por la temporada en la que sucedió, sino más bien por la primer respuesta que dieron las agencias Pero es principalmente Bihichichichimen que al principio negó toda esta información Vamos a hablar de toda esta situación porque el fandom se volvió loco Así que antes de comenzar la video comadre, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Antes de comenzar con el video comadre, quiero decirles que seguramente no voy a estar apareciendo en el video Porque es un tema bastante complicado y que tiene muchos datos y tiene muchas fechas y tiene muchos números Y ya saben que yo soy pendeja para los números Entonces lo voy a hacer como a modo de voz en off Les voy a poner imágenes y les voy a ir explicando todo el pedo en voz en off Porque no me quiero equivocar y no quiero dejar pasar ningún dato Vámonos con este video y nos vemos en un ratito Comadres, pues todo esto comenzó porque el día 18 de mayo en fecha de Corea del Sur Las comadres de Dispatch, las benditas Dispatch Dieron a conocer a el público un artículo donde se revelaba que el integrante Jungkook de BTS Minhyu de Seventeen Jaehyun de NCT Y Jaehyun de Astro habían sido descubiertos por los paparazzis de Dispatch en un club nocturno en la zona de Itiwon Lugar que en los últimos días se ha convertido en la zona de mayor contagio de la maldita dentro de Corea Pues el día 3 de mayo resurgió la maldita dentro de esa zona Debido a esto, las críticas y los ataques a estos idols no se han hecho esperar por parte de los internautas coreanos Que han empezado a cancelarlos y a exigir a sus respectivas agencias una explicación de toda esta situación El pedo se agravó cuando las comadres agencias en el primer informe de esta situación Cuando aún no se habían revelado los nombres de los idols que estaban involucrados en este pedo Quisieron negar todo esto Argumentando que no podían hacerse responsables de los actos cometidos por sus idols dentro de sus vidas privadas Siendo esto el principal detonante de que mis comadres coreanas se pusieran de que furicas agresivas Y ya saben que a mis comadres no les pueden picar la cresta porque mis hermanas empiezan a sacar todo el veneno El día domingo en Latinoamérica que fue cuando se reveló este artículo Los fans no podían creer que Dispatch nuevamente estuviera argumentando ataques Y los fandoms de los idols que estaban involucrados en este pedo Obviamente en putiza reaccionaron ante este artículo Principalmente mis comadres ARMY que empezaron a defender a Jungkook Mientras el fandom en Latinoamérica de BTS no perdió el tiempo para defender a su idol de los ataques El K-ARMY, es decir las comadres ARMY de Corea Empezaron con una serie de críticas, ataques y comentarios en contra de Jungkook Pidiendo pues que se cancelara mi comadre En este punto el fandom de Latinoamérica a través de Twitter Tachó de que de falsísimos los reportes que estaba haciendo Dispatch O sea de que no nos iban a volver a ver la cara de estúpidas Porque recordemos que pues en los últimos meses, en los últimos días La Dispatch no ha tenido la mejor popularidad que digamos Y la comadre Dispatch pues ha sido media pesada últimamente Así que los fandoms de Latinoamérica dijeron ¡No señora no! A nosotros no nos vas a volver a venir a hacer la gatada Ni nos vas a ver la cara de estúpidas Porque no sabes con qué fandoms te acabas de meter Todo esto, porque las comadres fandoms muy perritas Andaban también muy cizaracheras ellas Hasta que un par de horas salieron pues obviamente las agencias de todos estos idols involucrados Vigit Entertainment, SM Entertainment, Playlist Entertainment y Fantagio Entertainment Que confirmaron a través de sus respectivos comunicados Que pues efectivamente sus artistas si habían asistido a esta reunión de amigos en Iterwonk Pero de igual manera a través de estos mismos comunicados Las comadres agencias aclararon algunos puntos al público coreano Pues para que no, no fueran tan duras al momento de atacarlos El artículo original de las Dispatch informaba que Jungkook, Minhyu, Chaenwu y Jaehyun Habían estado en el vecindario de Iterwon Desde la noche del 25 de abril Hasta la madrugada del día 26 de abril Durante ese tiempo Las comadres pues de que se fueron a echar la fiesta Echar el cumbión A echar el perreo coreano intenso Se informaba también a través de este artículo Que las comadres habían estado En dos restaurantes diferentes de esta zona En este punto Muchos fans se confundieron Y empezaron a compartir información falsa Comadres Que fue lo que agravó este asunto Y que fue lo que detonó toda una serie de bardo A través de las redes sociales Y es que se empezó a informar supuestamente De que estos cuatro idols De que mis comadres No habían respetado las reglas De distanciamiento social Y empezaron a difundir Que este era el motivo Por el cual se estaba atacando A estos idols Pero la realidad es que no comadres La realidad es muy distinta Por eso les digo que hay que saber leer Y hay que entender lo que uno está leyendo Porque realmente El emputamiento del público Fue principalmente con las agencias Ya después se hizo una mezcolanza de ataques Pero en un inicio Todo esto empezó Porque las agencias No se estaban haciendo responsables Ahorita más adelante Les voy a explicar bien que pedo En el artículo original de Dispatch Se aclara que las fechas En las que estos idols Estuvieron en Itaewon Fue el 25 y 26 de abril Cuando el gobierno de Corea Había reducido Y había bajado Las medidas de precaución Dentro de Corea Y el país Ya estaba empezando De que a regresar A la normalidad Mis comadres coreanas Ya habían superado los picos Ya estaban de que regresando nuevamente De hecho Las comadres de Dispatch Mencionan que En aquellas fechas El valor de la maldita Era nulo Porque no había Nuevos casos de la maldita Y ustedes dirán Entonces ¿Por qué tanto pedo comadre? Pues resulta Que unos días después De estas fechas Justo una semana después Se registra El primer caso positivo De la maldita Originado en Itaewon Y para hacer referencia A todo eso Nos vamos a ir A las noticias internacionales Pues BBC News Informaba a través De un artículo Que el día 5 de mayo Itaewon Se había convertido En el foco De resurgimiento De la maldita Dentro de Corea Luego de una racha De no tener casos nuevos Y es que el día 6 de mayo Se confirmó Que un joven Que había visitado Más de 5 establecimientos Dentro de Itaewon Durante el 1 de mayo Y el 2 de mayo Había dado De que positivo La prueba De la maldita Comadres La comadre Andaba paseándose Por allá Y pues ya lo tenía Adentro Desencadenando Nuevamente Un foco De contagios Pues se calcula Que se han registrado Más de 124 Nuevos casos Relacionados Con este primer caso Y según reportes De BBC News Han sido Más de 24 mil Personas Las que han sido Revisadas Para su valoración No quiere decir Que todas estas personas Ya lo tengan Sino que a toda esta gente La revisaron O sea que a más de 24 mil Personas Que estuvieron En la zona Durante esas fechas Cercanas A este caso Se les había aplicado La prueba de la maldita Quedando Según un cálculo Del gobierno de Corea Cerca de 2 mil 500 personas Que aún no han podido Localizarse Todos estos rastreos Los ha hecho El gobierno de Corea Principalmente Por el uso De sus tarjetas bancarias Cámaras de seguridad Y circuitos Cerrados Dentro de las calles De la Itewon Ahora hermanas Seguramente Ustedes me dirán Ay Vieja loca Pero ellos estuvieron Una semana Antes de que surgiera Este pedo De la maldita Y a lo mejor Ellos seguramente Si tomaron Todas sus medidas De precaución Si hermanas Seguramente Ellos Si tomaron Sus medidas Pero al estar En contacto Con más personas No se puede asegurar Si los otros Miles de personas Que estaban en Itewon Y que estaban ahí Llegando También tomaron Sus medidas necesarias Por otro lado Tal y como Le informó Dispatch A pesar de que Ellos No estuvieron En los mismos lugares En los que estuvo Este joven Que tiene la maldita Al ser un lugar Demasiado concurrido Por la gente Representaba Un riesgo Y por eso Es que Fueron Buscados Y les hicieron Todas las pruebas Además de eso El gobierno de Corea El día 5 de mayo Dio la orden De cerrar Y suspender Las actividades Dentro de este barrio Y pidió localizar A todas las personas Que hubieran estado En Itewon Durante el periodo Del 24 de abril Al día 6 de mayo Rango de fecha En la que Estos idols Estuvieron dentro De Itewon Porque recordemos Que ellos estuvieron Desde la tarde noche Del 25 Hasta la madrugada Del día 26 Pero el pedo Tampoco fue eso Comadres Digamos que si O sea Tiene que ver Porque tal Y como lo informaron Las agencias De los 4 involucrados Todos se realizaron Las pruebas necesarias Y resultaron De que limpias Mis comadres Los 4 no tenían Nada No tenían Ningún rastro De la maldita Luego de que El gobierno de Corea Anunciara estas medidas Y que todos Los que estuvieron En Itewon En esas fechas Tenían que permanecer Atentos Los 4 se movilizaron De que inmediatamente Por cualquier situación Aparentemente Y ahorita les digo Por qué aparentemente Hermanas El pedo Y el emputamiento De mis comadres Coreanas Se originó Porque luego De que Dispatch Informara Hace un par de días Que habían identificado A algunos idols En Itewon En aquellas fechas Las agencias Aún sin ser Reveladas Las identidades De estos idols Salieron a negar Todo este pedo En este tema Vigit Entertainment Según su propio informe Y según su propio comunicado Que revelaron El día 18 de mayo Ellos habían evadido La responsabilidad Escudándose En que esto sucedió Dentro de la vida privada De su artista Por lo cual Ellos no podían Decir nada Ante esto Porque como agencia No se meten En la vida privada De sus artistas Esto lleva Al segundo punto Por lo cual El público Se puso De que Fúrico Y empezaron A aventar Las pelucas Y a cancelar A medio mundo Y aventar Los tacones Porque aún Sabiendo El riesgo Las agencias Continuaron Con las actividades De estos idols Dentro de sus grupos Poniendo en riesgo No solamente A los demás Miembros De los grupos Sino al staff Al personal De la agencia Personal del staff De los eventos Y programas A los que asistieron Y también A los fans Y el público Que se les pudo Haber acercado Durante este tiempo Pues a pesar De que las comadres Se hicieron Todas las pruebas De la maldita Las recomendaciones De los organismos Mundiales Que están al tanto Del pedo De la maldita Recomiendan Que después De que una persona Se expone A una zona De riesgo Como lo es Itewon Por los recientes Hechos Deben de guardar Un aislamiento De por lo menos 10 días Para ver si Durante ese transcurso De tiempo No se presenta Algún síntoma Pues muchas veces Las comadres Pueden ser portadoras Asintomáticos O por el otro lado Como los síntomas De la maldita No se presentan Inmediatamente Y pueden haber Síntomas Después De que las pruebas Hayan salido De que negativas Por ello Se recomienda El aislamiento social De 10 a 14 días Que es cuando se descarta Si tienen o no Tienen la maldita Pero los idols Involucrados No guardaron Este periodo Pues retomaron Sus actividades A partir del 3 7 8 9 Y 10 De mayo Lo cual Obviamente Provoco las reacciones De mis comadres Coreanas El público Coreano Se les fue encima Los atacó Llovieron los chingadasos Llovieron los pelucazos Aventaron los tacones Mis hermanas Pues han sido Blanco De las críticas Del público Y ese fue el motivo Por el cual Empezó todo el pedo Por lo cual El público Estaba enojado No tanto Porque ellos Hayan ido Porque al igual Que como ellos Fueron Había muchísima Gente allá afuera Porque se supone Que Corea Ya estaba regresando A la normalidad Por otro lado Se informaba En otros medios De comunicación De Corea Que la salida De estos cuatro Idols A Itaewon Se había dado Durante la Golden Week Una temporada De vacaciones En varios países asiáticos Así como en la México O en Latinoamérica Tenemos de que La Semana Santa De que el Jueves Santo Viernes Santo Y todas esas cosas Allá mis comadres Tienen la Golden Week Una semana En la que Pues se toman La vacación Y aparentemente Como Corea Pues ya estaba regresando A la normalidad Medio Corea Se fue de vacaciones Y fue en este tiempo Que mucha gente Fue de que A distraerse A la Itaewon Y fue donde Empezó todo el desvergue En cuanto a los comunicados De las agencias De los cuatro involucrados En palabras más Palabras menos Big Hit Entertainment SM Entertainment Fantasio Entertainment Y Play This Entertainment Aceptaron Las responsabilidades Que tienen ellos Como agencia Al no Prevenir este tipo De situaciones Todas las agencias Obviamente Se disculparon Con el público Que lamentaban Que sus idols Hubieran involucrados En este pedo Que lamentaban Que hubieran puesto En peligro A más personas También dijeron Que obviamente Ya se habían hecho Todas las pruebas Que habían salido Negativos Que se disculpaban Con todo el fandom Con todo el público De Corea Que lamentaban Que ellos Como agencia No pudieran estar Al tanto De esta situación Para prevenirla Y para pues Decirle a sus idols Que no podían salir O para Prevenir todo este pedo También dijeron Que por favor Pues la gente No tome como ejemplo Lo que hicieron estos idols Y que sigan guardando Todas las recomendaciones Que se ha hecho Allá en Corea del Sur Y que están haciendo Pues alrededor del mundo También Vigito Chichemen Se disculpó Por haberse Excusado Detrás de El que es parte De la vida personal De su idol Si ustedes quieren leer Los comunicados Completos Pues los pueden buscar En la internet Hermanas Este pedo Se hizo muy sonado Entonces Van a encontrar Los comunicados Léanlos En Páginas oficiales O léanlos En medios de comunicación Creíbles Que pueden hacer Una traducción Más completa Y más acertada Acerca de todo este pedo Porque a veces Por leerlas Rápido O porque ustedes Quieren traducir En el traductor De Google Las traducciones No suelen ser Lo más cercano Y a veces Una palabra que cambie Puede cambiar Totalmente el contexto Les digo El fandom De BTS en Corea Continúa atacando A Jungkook Y lo están De que cancelando Y el pedo Continúa hermanos Porque los ataques Siguen Y siguen Y siguen Ya ven que cuando Este tipo de noticias La saca Dispatch Se hace un tema Bien grande Pero de este lado Del mundo Pues el fandom De BTS en Latinoamérica Si ha salido A dar la cara Por Jungkook Han surgido Varios temas Alrededor de todo esto Y uno de los más sonados Es que todo esto Se haya tratado Como de un tipo De distracción Porque resulta Que este informe Lo saca Dispatch El mismo día En el que se informa Y en el que se da A conocer La identidad De el creador De la NTH Room Se acuerdan De este tema En el que está Involucrado Pues toda una sala De chats Que se hizo A través de Telegram Y donde se compartían De que contenido Pues contenido Culero Y contenido feo Y contenido pues Ilegal Entonces El mismo día Que sale Este reporte De estos idols Sale Y se da a conocer La identidad De la persona Que creó Todas estas salas De chats Que creó La NTH Room Y como que Muchos fans dicen Ay Es que Que casualidad Que Dispatch Ya conocía esto Desde hace Dos semanas atrás Y no lo sacó En su momento Y se esperan A que salga Todo este pedo Como si se tratase De una cortina de humo Ay hermanas Miren yo no puedo decir nada Y pues bueno hermanas Eso es lo que está pasando Con este tema De Dispatch Varios de ustedes Me pidieron Que por favor Hablara Acerca de esta situación Hay que saber Que también los idols Son humanos Y se pueden equivocar Y pues bueno hermanas Nadie está Exento de esto Cualquiera de nosotros Se puede equivocar So tampoco Eso es motivo Para atacarlos Horriblemente Y desearles lo peor Pero tampoco es motivo Como para salir A defenderlos De manera Ciega Inconsciente Porque tampoco Fue bueno Lo que hicieron Porque se ponen en riesgo Ellos Y ponen en riesgo A los demás integrantes De sus grupos Ponen en riesgo A la población O a las personas Que tienen contacto Con ellos Entonces La verdad es que Estaba dudando mucho En si hacer O no este video Porque les digo Hay fandoms Que luego Sienten que esto Es una agresión Y no hermanas Este es un canal De la chisma Este es un canal En el que hablamos De lo que está pasando No para juzgar O para defender O para atacar Simplemente Para informarnos Y para saber Que es lo que está pasando Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en las redes sociales Estén al pendiente De los próximos videos Porque hay un video Hermanas Acerca del anuncio De mis comadres De Blackpink Hay mucho video Muy feliz Que ya viene Entonces estén De que hay pendientes A la canal Recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye